Démosle pues Pues sí, cabrón Seas sincero, cabrón Sí, porque yo soy amiga suya y aparte de eso soy trabajadora en el 4K Me llega, pues tenme la mano La más trabajadora La más trabajadora Trabajadora de oficio no, pero sí trabajo con la boca O sea, porque Porque bien los hablo ¿A qué le dicen? Solo a mí, pues ¿Qué le hizo? No, no es para nadie No es para nadie, muchacha ¿Oíste lo que dijo? Dijo que por lo menos ella habla en los videos Dijo que hay otra gente que no habla nada Pues... Camarón, ¿qué? Ya bromeas así pues Estoy corta No me acuerdo de ella como para bromear Todavía con ella Ay, me ofende No, o sea, es que se me olvida No, ya estamos hablando de eso pues ¿Qué? Sandra es la hora Pues sí, cabrón A ver ¿Qué? Sí, cabrón, responde, no cambien de tema, cabrón Vamos a ver No pasa, sí pasa Sí pasa Es un crack ¿Cómo que me va a cansar? Si un poco ya no hubiera pasado Llevando Es un crack camarón Espérate Vamos a ver Bien Bien, de este lado sí pasa Vaya de ahí Sí, sí pasó De ahí sí Sí pasó De ahí sí pasa ya Quita el oso de ahí Joggy Quítese Joggy Joggy Bate, espérate que arranque Y de ahí te la tomo Ah, va Vuelte a ver Chúa De ahí sí De ahí ya le vamos Vaya, fíjate que te quieren conocer Hola 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 Hola, qué sabe muchachos Hola 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 Déjame, hombre Tiene miedo, va Ah, le pega Sí, dice Es para ti Es para ti Dice que sí le pega Dice Bueno, para ahí, va Ah ¿Qué? ¿Qué? Ánimo, ánimo, ánimo Guanchú 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 Oréganle un poquito para allá Y atrás para acá Y se va recto Ah, no Qué pasión Oh, guau Para allá y para acá Oh, guau Ahí, ¿qué? Esa es la pasión Es que de aquí le mira fácil Le da arriba ¿Qué sabe? ¿Qué? ¿No? Vamos, Chuy Apare la clave No, le voy a lupar Quítese que le espalde la cámara Porque si choca el carro Me va a quedar envercuencia Ah, bueno Muchacho Dice, lo va a mover Dice Dice, lo juro no caer envercuencia No, vamos a cagar esta pizza Oigan, la primera Que es así No, me acabo de ayudar No, me acabo de ayudar No, yo Este chulo ¿Quieres? Nos queremos Acuérdate Hay suerte, muchachos Adiós Adiós Suerte Adiós, vergú Camarón, yo Adiós Camarón, yo Camarón, yo Camarón, yo Camarón, yo Camarón, yo Camarón, yo Quería evitarlo Decírtelo Camarón No, Nayeli Camarón, también Gracias a Dios La sinceridad es que le salga De su pecho No, pero la sinceridad Camarón, porque Porque, pues sí Yo llevo cuatro años Cuatro años Cuatro años trabajando ahí Camarón ¿Qué querés que te diga? Que sí, vaya Camarón, no Que sí, no Que le salga El camarón no tiene El camarón no tiene Corazón No lo va a pagar No, si no tuviera Corazón No ayudara Ayudar es muy distinto No, lo que pasa es que Camarón No me va a ir a asimar Camarón No, no Acabas Sincero ¿Qué dijiste? La pregunta Ah, que si yo le voy para Estados Unidos La vas a extrañar Es que sí Porque en realidad Tu vacío Que vas a dejar Nadie Es que primero Camarón Que está haciendo sincero Me está ofendiendo Tienes que ser con sinceridad Estoy siendo sincero No, camarón Imagínate cuatro o cinco años Prácticamente de estar en el canal Decime vos ¿Quién más va a tener cinco años? Usted, camarón ¿Quién más va a tener Lo que las Nayeli tienen? Nadie Aunque quiera llegar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, perdón Tiene un gran peso Sí, está en la larga No, pues sí, camarón Yo no sé si sea como chero Como chero que estamos Ajá Ah, sí, Nayeli ¿Para cuáles están viajando? ¿Para cuáles están viajando? ¿Para cuáles están viajando? ¿Para cuáles están viajando? Chala, camarón Chala, debe volver ¿Por qué? ¿Por qué? La otra semana Chivo Chavo, chavo Chavo Chavo, chavo Dale, dale que le fue Con la ayuda del oso jogging Eso es ser crack Mírate Mírate Abre, dale, ven Ánimo, ánimo, ánimo One, two Es chistoso Dice, 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 Mike Que te quedan con los tiempos sin cámara Y sin nada también Algo más ¿Has sido sin cámara? O sea, chavo Está escuchando todos Y eso Esa parece la de la peliza ¿Qué le cae? ¿Qué le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Así le hace a la peliza, chiquita Chiquita Ruale, ruale ¿Cómo le acabó? ¿Cómo le acabó? Se emociona ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? También, mi hija ¿Qué le hacía? ¿Todo se emocionó? Alonso y obvio Y agarró, mirá, como no le diste chance Está rico Ay, es revuelta No sé qué le hacía así Le cuento una historia Le cuento una historia De por qué yo no pongo una pucusa ¿Por qué? Pero esto le va a dar asco Pero a mí nunca me ha gustado Contarlo porque me da pena Me salió un brinde Yo eso tengo Para excitar Ese día me mandaron a traer unas pucusas Y yo me las comía Eran unas pucusas revueltas Ya después A mí me picaba Entonces yo estaba así Allí donde mi abuela Y me fui a meter debajo de la mesa Entonces debajo de una mesa Me metí la mano en la nalga Como el tiempo Solo me ponía falda Y me voy sintiendo algo Algo a la nalga ¿Qué gostera? ¿Cómo la anda? ¿Qué gostera? ¿Qué gostera? ¿Qué gostera? Y este... ¡Ana, la山, la山! Sí, y este... Y le da besos a la nalga Sí, 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 sí ¡Mira a las nalga, pues! Vaya, si miren, camaron Y me voy sintiendo algo Y a ti, entonces vengo yo Y me voy para adentro Para el... Para el corredor Para adentro Donde han hecho grabación a ustedes Y todo Y vengo yo, camaron Y me jalo pero grande y puro elástico como yo me clave como estaba comiendo un cuchillo y por eso yo ahora y esta es la misma es la misma y hasta veces se le estaba dando bailate la otra y imagínense la otra pero si camarón pero si camarón entonces pero fíjate que es por eso mi miedo de comer es que no te parasitas quizás no pero yo te clave tiene muchos parásitos no pero puede dar un tiempo después de eso te se mueve es mi pequeña vamos a comer vamos a comer vamos a comer vamos a comer hay empanadas hay empanadas hay panes con pollo hay yuca también vamos a comer vamos a comer mejor 3 dólares 3 dólares llamados tan rica es que yo siempre he dicho que para la comida yo nunca soy tacaña si algún día me voy a morir que no sea de hambre cabal yo lo que he dicho lo que no me voy a morir solo que vaya conmigo voy a morir de ganas para decir de ganas para decir oí vos oí lo que yo le decía de ganas si te vas a morir de ganas si te vas a morir de ganas de no bailar vámonos pues ya no bailes ya no bailes ya no bailes llámosle pues por favor ay cuando te llevas por favor si vámonos pues que vacilado si querida mía yo quiero vía como tú vía 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 no vía 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 Es porque yo te voy a ir. Está rica ahí. Está rica ahí. Sí, sí está rica. ¿De qué es esa, vieja? Mmm. ¿De qué es esa? De la salsa. De la salsa. Hasta la salsa está rica. Nunca voy a probar mi salsa, sí. Ah. De confianza. Ah, pues. Este que viene. Vamos, pues. ¡Vámonos! ¡Carrón! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Ah, pero en cámara! ¡Vaya, Lord! ¡En cámara! ¡Hola, en cámara, dice! ¡Vámonos! 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 ¿Y por qué va tan preciso? ¡Baja el vidrio! ¡Baja el vidrio! ¡Baja el vidrio! ¡Vámonos! ¡Tiene el carro, mi madre! ¡Qué de miedo! ¡Las patas le pagan el vidrio! ¿Y entonces qué tiene usted? ¿Otra cosa? ¡Hambre, dice usted! Sí, va a invitar a comer vos. ¡Hambre de mí tiene! ¡Vámonos! 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 ¡Esto es la gera! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Vámonos! 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 No, así no, así me gusta, a mí me gusta que caigan sendiditos a mis pies, no que yo... No ha caído, anda rogándolo. Yo no quiero hacer una chica mami en radio. Sí, le gusta el chico. Ay, me va a empezar a preguntar qué me dijo. ¿Y qué le dijo? No, no le dijo. No le digas, no le digas. Porque es que lo que pasa es que yo le conté a Camaroba, entonces venía a la par y me decía, ¿Y qué le dijo? Casi no le gusta, casi no le gusta. Hola, para allá. ¿Quién me acuerda dónde cruzamos? Eh, dale y corta. Vamos a darle y corta. Sí. Qué rica. Cuatro me comer yo ya, a ver. Puedes estar a probar la pena. Sí, gracias. Porque estaba en la noche y te vas preguntando. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ese es él, chombrosa entre el pueblo. Ya la vi en mensajitos ahorita por WhatsApp. Cuando la amiga te puso un chombrón no se lo voy a contar. Ya, no es nada. Total, no siempre vas a ver. ¿Qué fue cueva? ¿Vas a ver por qué no me tiene? Solo que no lo debe terminar. No lo voy a decir, yo soy solo por aquello. Porque yo creo que en aquel video me metí. Solo que no lo debe terminar. El hombre no me viene a parada. Sí, me gustan los hombres que caigan ruedaditos a mis pies. Así como Coco Cayoba. Así, Merito. ¿Pero por qué me vio de pelado por más? Abby, cuidado el carro. No, no la vemos. ¡Órale, vieja! La copa mía, así que no me preocupe que tú la vean. Mi aviso si viene el carro. No, no viene. ¡Ah, ve un carro! ¡Un gato! Ah, no, un gato no. Ella tiene que apartar. ¡Sí, novia! ¿A qué van a andar con esta basura por todo? Ah, tú también. ¿Es qué? No, no. Ah, eso sí también. ¿Quién fue la que estaba ahí? ¿Quién fue la que fue al baño ahí? Ah, solo ella. ¿Dónde es, mucha? Mira a Winnie-Pooh como vaya corriendo por el baño. ¿Qué pasó, Winnie-Pooh? ¿Qué no me lo dio? Va a fundir al baño, ¿no? Mira, mira la gran patatada, ya vayan calgando. ¿Quién no aguanta la cosa a tirar al baño? ¡Qué oso, Winnie-Pooh! ¿Quién no aguanta la cosa a tirar al baño? ¿Qué pasa, papi? Pero si hubiera reconocido que no ha tenido pena. No, no, si no está feo lo que anda. ¿Hola? A veces a uno se le meten cosas en la cabeza. ¿Qué ejemplo? Porque, por ejemplo, yo, yo ando pensando así, miren, de que voy a disfrutarlo. ¿De pichos? No, hombre, hija. No, de verdad, no quiero saber mi babosa. ¿Qué, hija? ¿Vale, pues? Estoy mejor así. Vaya. No, no, hija. Yo estoy bien así. Este, vaya, lo que le queda de entender es que yo ando pensando así como de aquí. Ajá, hiperame, el otro video, mejor me da el otro video. Dele ya.